Ahora veamos elementos significativos de la función cuadrática y esto en realidad se convierte como una lista de cosas importantes Bueno, ya le nombramos anteriormente el eje de simetría El eje de simetría es fundamental Corresponde a este eje que cuando nosotros tenemos la función cuadrática es como esta línea vertical que refleja exactamente igual la cuadrática hacia la izquierda a la derecha Decimos que genera un equilibrio y lo genial es que la ecuación viene determinada por este valor por menos b partido en 2a O sea, esta recta siempre va a pasar por el punto menos b partido en 2a Y ustedes pueden preguntarse por qué y principalmente tiene que ver con que si es que recuerdan cuando yo sumaba las soluciones esto lo vimos en la ecuación cuadrática nos daba que eso dividido en 2 o el promedio de las raíces era menos b partido en 2a La demostración radica en que por ejemplo como yo estoy estudiando Imagínense la función intersecta la eje x como está en este dibujo y vemos que hay dos soluciones x1 y x2 Bueno, el promedio entre x1 y x2 nos va a dar esta recta de simetría que es la que estamos hablando Recuerden que si x1 vale menos b más la raíz enorme con el discriminante adentro partido en 2a y x2 vale menos b menos la raíz con el discriminante partido en 2a uno podría demostrar y se los dejo de ejercicio que se hacen x1 más x2 en realidad sumar estas dos cosas ustedes van a llegar que esto es equivalente a menos b partido en a y si lo dividen por 2 obtienen este resultado Otra cosa súper importante es el vértice y el vértice es este punto voy a volver entonces un poquito más arriba es este punto fundamental que ocupamos que en este caso corresponde al mínimo por ser una concavidad positiva pero si es concavidad negativa es un máximo Entonces este punto es muy importante ya que por ejemplo cumple con las siguientes implicancias El vértice es el punto mínimo de la función cuadrática cuando la concavidad es positiva Además en él la función pasa de ser decreciente a creciente Recuerden que una función decreciente es la que a medida que llevan son x voy bajando entonces esto es decreciente y acá es creciente Entonces cuando mi concavidad es positiva yo voy teniendo una función decreciente y justo en este punto es como una especie de función constante y luego vuelve a crecer Entonces lo interesante es que la función en el vértice pasa de ser decreciente a luego ser una función creciente Además cuando nosotros vemos la misma situación pero en una función que es con concavidad negativa o sea la voy a dibujar al revés donde a es negativo vamos a ver que lo mismo en la concavidad negativa el vértice va a ser el punto máximo que va a tener mi función y decimos además que es una función que pasa de ser creciente en ese punto a ser decreciente y cada vez más decreciente Entonces ocurre el efecto contrario del punto anterior Cabe mencionar que por el vértice siempre va a pasar el eje de simetría que estuvimos hablando anteriormente o sea siempre el eje va a pasar por el vértice que nosotros tenemos aquí Además también ya lo nombramos que tiene que ver con este tema de que el eje de simetría corresponde a este como promedio entre los valores de x Acá también está escrito Cuando la función intersecta el eje horizontal en dos puntos la coordenada del eje x del vértice es justo el punto medio de las intersecciones con el eje x o sea este va a corresponder siempre al punto medio entre las intersecciones o sea al promedio Finalmente cuando la función intersecta el eje horizontal en un solo punto o sea sería el caso voy a dibujarlo acá cuando yo justo intersecto en un puntito lo voy a hacer en el vértice o sea cuando el discriminante vale cero las soluciones siempre van a ser el vértice y de hecho pueden demostrarlo porque como el discriminante va a ser cero la solución uno les va a quedar menos b partido en dos a y la solución dos también les va a quedar igual porque el discriminante no va a existir Ahora hemos hablado mucho mucho de lo que es el vértice pero busquémosle una fórmula al vértice Como lo que dijimos anteriormente el punto medio corresponde a menos b partido en dos a cuando yo dibujo el vértice de este punto necesariamente en el eje x esto va a valer menos b partido en dos a entonces siempre el vértice al menos en el eje horizontal la coordenada va a valer menos b partido en dos a mientras que en el eje vertical la coordenada ordenada va a valer la función evaluada menos b partido en dos a entonces cuando a mí me preguntan cuánto vale el vértice yo simplemente ocupo esta fórmula digo ok evalúo el valor de la abscisa la coordenada abscisa con menos b partido en dos a y introduzco eso en la función y f de ese valor me tiene que dar la coordenada vertical pero hay gente que cuando lo introduce se da cuenta que eso tiene un valor específico y es esto que está aquí 4ac menos b cuadrado partido en cuatro a en lo personal creo que es un poquito más difícil aprender esta fórmula y a mí me gusta más esto o sea me explico como si a mí de repente me ponen un problema del estilo f de x igual a 2x cuadrado menos x más 1 y me dicen calcula cuál es el vértice bueno yo identifico cuánto es a a vale 2 b vale menos 1 y c vale 1 y digo ok entonces menos b partido en 2a es igual a menos b vale menos 1 y 2 por a vale 4 y yo simplemente simplemente evalúo f en menos un cuarto lo que es equivalente a 2 por un cuarto al cuadrado menos un cuarto más 1 lo que me va a ser equivalente a 2 sobre 16 menos un cuarto más 1 entonces simplificamos nos da que esto es un octavo y un octavo menos un cuarto es un octavo menos dos octavos más 1 lo que nos da menos un octavo más 1 o sea 7 octavos entonces el vértice de esta función corresponde al punto menos un cuarto coma 7 octavos entonces en vez de aprenderme el 4ac menos b cuadrado dividido en 4a yo prefiero evaluar directamente la función porque la verdad es que a mí me costaría memorizarme ya me sé esta fórmula y no creo que entre en mi cabeza otra fórmula más una vez entonces que tenemos determinado cuánto vale este vértice podemos determinar cuánto vale el recorrido porque por ejemplo si la concavidad es positiva como este caso que está aquí el vértice va a ser el punto menos b partido en 2a y bueno esta expresión de 4ac menos b cuadrado dividido en 4a y el recorrido va a ser de aquí para arriba y uno entonces escribe que el recorrido es desde ese punto hacia el infinito positivo y en el caso de que la concavidad sea negativa va a ocurrir lo mismo o sea nos paramos en el vértice en el máximo 4ac menos b cuadrado partido en 4a entonces decimos que de ahí para abajo corresponde a el recorrido o sea desde este punto hasta el menos infinito o sea el recorrido va a ser de menos infinito hasta ese punto como máximo incluyéndolo siempre en los paréntesis vamos entonces a ver el siguiente ejemplo que nos hablan sobre la altura en metros alcanzada por un proyectil entonces tenemos imagínense un proyectil que lanzamos al aire y sabemos que este sube y vuelve a caer entonces describe un movimiento parabólico no tienen por qué saber que es un movimiento parabólico pero lo importante es que nos dan la función y nos dicen que es una función cuadrática ¿por qué? porque la variable independiente es t que corresponde al tiempo porque nos dicen donde t mide los segundos desde el lanzamiento hasta que toca el suelo y tenemos que eso es 12t menos t cuadrado o sea si reescribimos la función h en función del tiempo esto es menos t cuadrado más 12t donde identificamos al tiro que a vale menos 1 b vale 12 y que c vale 0 en la primera pregunta nos dicen ¿en qué tiempo es alcanzada la altura máxima del proyectil? ah como la concavidad es negativa vamos a tener un máximo y nos están preguntando ¿en qué tiempo alcanzamos esa altura? entonces como esto se modela por decirlo de este estilo como algo de esta forma vamos a tener que la variable independiente es el tiempo la dependiente es la altura en función del tiempo y nos están preguntando cuánto tiempo pasa desde que lanzamos y que llega al máximo o sea nos están preguntando por este valor y nosotros sabemos que eso es menos b partido en 2a entonces evaluamos menos b partido en 2a que va a ser equivalente a menos 12 partido en 2 por menos 1 o sea los negativos se nos van y nos queda que esto es 12 dividido en 2 lo que es equivalente a 6 o sea en 6 segundos se alcanza la altura máxima luego en la siguiente pregunta nos dicen ¿cuál es la expresión que representa el eje de simetría de la función? ah lo interesante es que también es menos b partido en 2a entonces eso implica que la expresión que representa eso corresponde a t igual a 6 segundos siendo t la recta que pasa por el eje horizontal ¿es la altura del proyectil a los 7 segundos desde su lanzamiento superior a la altura que alcanzó a los 6 segundos? en ese caso tenemos que calcularlas entonces la altura a los 6 segundos sabemos que es el máximo entonces necesariamente tiene que ser la mayor y en particular si evaluamos la función nos va a quedar que esto es menos 6 al cuadrado más 12 por 6 o sea menos 36 más 72 lo que es equivalente a 36 metros mientras que h de 7 segundos que es lo otro que nos preguntan va a ser igual a menos 7 al cuadrado más 12 por 7 o sea esto es menos 49 más 84 y 84 menos 49 es aproximadamente 34 35 metros entonces son 35 metros y claro es verdad que en realidad la altura superior la alcanza a los 6 segundos por ende no es verdad que la altura a los 7 segundos es superior luego nos preguntan ¿cuánto es el tiempo de vuelo? entonces tenemos que notar que en realidad si es que de aquí al punto máximo se demora 6 segundos va a ocurrir lo mismo de aquí para allá también va a demorar ese 6 segundos en volver a caer porque el tiempo que sube es el mismo tiempo que baja entonces el tiempo de vuelo son necesariamente 12 segundos o sea dos veces cuánto se demoró en llegar al máximo acá también les dejamos un desafío donde les dejamos una función cuadrática estándar y ustedes tienen que determinar el valor del vértice la intersección con los ejes a partir de la información que ustedes descubran graficar la función y finalmente determinar el dominio y el recorrido bueno el dominio es súper fácil son todos los reales ya como spoiler porque aquí nos dicen que están introduciendo todos los reales y no hay ninguna restricción y el recorrido es el desafío siempre va a ser el desafío en las funciones cuadráticas y el recorrido y el recorrido